6.11 de la mañana, muy buenos días. Allá en Casita vamos con toda la información meteorológica del día. Para hoy tenemos un canal de baja presión desde el noreste de la República Mexicana, pasando por el centro, occidente y sureste de la República. Esto ocasionará chubascos y lluvias, además de fuertes rachas de viento con probable formación de torbellinos o tornados, sobre todo para zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. También fuertes rachas de viento para zonas del centro, occidente y oriente de la República Mexicana. Además, también tenemos otro canal de baja presión en el sureste mexicano Esto ocasionará lluvias intensas para Chiapas y para la península de Yucatán, lluvias muy fuertes para Oaxaca y Tabasco y fuertes para Guerrero. Para que lo tomen en cuenta y estén atentos a todas estas recomendaciones, vamos a las temperaturas en la República Mexicana. Tijuana con 22 de máxima, Mexicali sigue en los 40 de máxima con una mínima de 23, 42 para Ciudad Juárez con altas temperaturas, 38 para Saltillo, Monterrey con 31 pero soleado para el día de hoy y 33 para Tampico con cielo parcialmente nublado. Hermosillo tenemos hoy altas temperaturas por encima de los 40 grados, llegará hasta los 45 para que estén atentos y tomen sus precauciones. Muy bien hidratados, por favor. Culiacán con 38, 37 para Chihuahua, Durango con 34, Torreón bajó un poquito la temperatura, 38 solecito para ustedes y Guadalajara con 35 de máxima, una mínima de 20, cielo parcialmente nublado para mis queridos tapatíos. San Luis Potosí con una máxima de 32, 31 para Guanajuato y Aguascalientes llegará a los 34 con una mínima de 17, Morelia con 33 y una mínima de 14 y Acapulco, cielo parcialmente nublado con una máxima de 32. Para la Ciudad de México tenemos una máxima de 29 y una mínima de 14, cielo parcialmente nublado. El Estado de México amanece a los 9 grados y llegará a los 26, Querétaro con 30 y Cuernavaca llegará a los 33, temperatura máxima para el puerto. Tenemos día nublado para ustedes en Coatzacoalcos con 32 de máxima, para Veracruz cielo parcialmente nublado con una máxima de 33 y Puebla con una mínima de 14 y una máxima de 30, cielo parcialmente nublado para ustedes. A unos al sureste mexicano tenemos altas temperaturas también, aunque han bajado un poquito debido a las lluvias que se están presentando en esta zona. Mérida con 36, 23 de mínima, ya lo mencionábamos, tenemos lluvias para toda la península de Yucatán. Tenemos lluvias con tormenta eléctrica, igual que para Villahermosa con una máxima de 35, Tuxla, Gutiérrez, Chiapas también con lluvias intensas, 33 de máxima y Oaxaca con una máxima de 31. Ahí está el pronóstico, le ha estado el tiempo, regreso contigo Paco. Gracias Paco, 7.39 de la mañana, vamos con el pronóstico del estado del tiempo. Para este día en la Ciudad de México tenemos una máxima de 29, una mínima de 14, cielo mayormente despejado, esta condición se mantiene para miércoles y jueves, cielo mayormente despejado, la temperatura máxima se mantiene entre los 30 y los 29 grados y la mínima se mantiene en los 14 grados. Vámonos ahora para Guadalajara. Para mis queridos tapatíos, tenemos una máxima de 36, una mínima de 20, cielo mayormente despejado también para hoy martes, condición que se mantiene hasta el jueves, la temperatura máxima se mantiene entre los 37 y los 35 grados y la mínima se mantiene en los 19 para miércoles y jueves. Vámonos para Monterrey. En Monterrey tenemos una temperatura máxima de 37, una mínima de 24, tenemos día estable para ustedes, completamente soleado, también para que tome sus precauciones y no se me vaya a solear mucho. Para miércoles y jueves, la temperatura máxima se mantiene en los 36 y la mínima se mantiene en los 24, cielo mayormente despejado también para estos días. Ahí está el pronóstico del estado del tiempo.